Hola, soy Alejandro, pero todas me llaman Ales, pertenezco al Servicio de Logística. Mi función como técnico del Servicio de Logística de la Universidad de Jaén es principalmente la de dar apoyo a las actividades docentes, suministrándoles mobiliario y enseres. También trasladamos materiales y equipos para la realización de actos fuera del campo universitario, como por ejemplo la en la noche de los investigadores. Una de las tareas que también tenemos encomendada es la de la realización de exposiciones temporales tanto dentro como fuera del campo universitario. Pues aquí estamos, en la Plaza de los Pueblos, que es uno de los sitios favoritos de aquí de la universidad, por lo menos a mi gusto. A partir de ahí, bueno, pues tenemos más edificios y tenemos más zonas en donde podemos disfrutar de la aguja. Pues ya me conocéis un poquito más. Os espero aquí el año que viene y lo siguiente. ¡Nos vemos, piratas! ¡Nos vemos, piratas! ¡Nos vemos, piratas! ¡Nos vemos, piratas! ¡Nos vemos, piratas!